Hachaban con el balón en los pies y buscan algo rico de comer y su tripa ruge con la emoción de ver un hamburguesón campeón Alidoli, puede ser tu elección salsa brava del burger campeón, queso bacon, el fútbol es tu pasión Nuevo Burger Campeón, Burger King, el sabor está aquí